lo que no sabes punto com curiosidades sobre los gatos los gatos pueden desarrollar obesidad si no hacen suficiente ejercicio aunque los gatos son naturalmente activos y atléticos pueden desarrollar obesidad si no tienen suficiente ejercicio y comen demasiado la obesidad puede causar problemas de salud grave en los gatos como diabetes y enfermedades del corazón los gatos tienen una personalidad única cada gato tiene su propia personalidad y comportamientos distintivos algunos gatos son muy juguetones y sociales mientras que otros prefieren pasar tiempo solos con el tiempo los dueños pueden aprender y reconocer las señales y preferencias de su gato gatos los gatos pueden hacer más de 100 sonidos diferentes además de los maullidos los gatos pueden hacer ronroneos gruñidos silbidos y chirridos y más cada sonido tiene un significado diferente y los gatos pueden utilizarlos para comunicarse con sus necesidades y emociones los gatos tienen un sentido del olfato muy agudo los gatos tienen unas 200 millones de células olfativas los que le permite detectar olores que los humanos no puede los gatos utilizan su sentido del olfato para encontrar comida y marcar su territorio y detectar muchos peligros los gatos tienen una visión nocturna excelente los ojos de los gatos contienen células especiales llamadas bastones que les permite ver en condiciones de poca luz hasta seis veces mejor que los humanos además tienen una membrana reflectante detrás de su retina que mejora su capacidad para ver en la oscuridad los gatos tienen uñas retráctiles los gatos pueden retraer sus uñas para evitar dañarlas y para que les resulte más fácil trepar y cazar cuando los gatos se sienten amenazados pueden desplegar sus uñas rápidamente como un mecanismo de defensa los gatos pueden comunicarse con otros gatos a través del olor los gatos pueden marcar su territorio y comunicarse con otros gatos a través del olor los gatos tienen glándulas en la cara patas y cola que liberan feromonas que los otros gatos pueden detectar los gatos pueden ser entrenados para hacer trucos aunque los gatos pueden ser más difíciles de entrenar que los perros pueden aprender a hacer trucos como sentarse dar la pata y saltar a través diarios el entrenamiento debe hacerse con paciencia y con refuerzo positivo los gatos pueden saltar hasta seis veces su propia longitud gracias a sus patas musculosas y su capacidad para coordinar el movimiento los gatos pueden saltar grandes distancias los gatos utilizan su habilidad para saltar para cazar presas y para escapar de depredadores los gatos son animales muy limpios los gatos pasar una gran parte de su tiempo acicalándose para mantener su pelaje limpio y saludable además los gatos suelen ser muy cuidadosos a la hora de hacer sus necesidades lo que nos convierte en mascotas muy higiénicas los gatos tienen una memoria excelente los gatos pueden recordar durante años como la ubicación de su caja de arena o la ruta de casa en el exterior esto les permite adaptarse a cambios de su entorno y aprender de sus experiencias los gatos pueden dormir hasta 16 horas al día aunque los gatos pasen mucho tiempo durmiendo están siempre alerta y listo para actuar en caso de peligro los gatos tienen la capacidad de dormir en cortos periodos de tiempo para conservar energía y estar preparados para cualquier situación los gatos pueden tener distintos colores de ojos algunos gatos tienen un ojo de un color diferente al otro lo que se le conoce como heterocromía este rasgo es más común en gatos blancos con manchas los gatos pueden comunicarse a través del lenguaje corporal los gatos pueden utilizar su cola orejas o posturas corporales para comunicar sus emociones y necesidades por ejemplo una cola levantada indica que el gato está feliz mientras que una colorizada indica que está enojado o asustado los gatos pueden tener alergias al igual que los humanos los gatos pueden ser alérgicos a ciertos alimentos a sustancias y ambientadores los síntomas de las alergias en los gatos pueden ser incluir picazones tornudos y enrojecimiento de la piel los gatos pueden sufrir estrés los gatos pueden sufrir de estrés si se tienen amenazados y si hay cambios en su entorno los síntomas de estrés más comunes en los gatos puede incluir comportamientos destructivos agresividad y aislamiento los gatos pueden percibir vibraciones muy sutiles los gatos tienen peros largos y sensibles en su cuerpo llamados vibrisas que les permite detectar vibraciones en el aire esto les ayuda a detectar la presencia de presas y peligros cercanos los gatos son muy ágiles y flexibles los gatos tienen una columna vertebral muy flexible que les permite girar y doblarse en posiciones impresionantes además sus patas traseras son muy musculosas los que les permite impulsarse con fuerza en un salto los gatos pueden ser zurdos o diestros al igual que los humanos los gatos pueden tener una predominancia en su lado izquierdo o derecho algunos estudios sugieren que los gatos zurdos tienen a ser más tímidos y cautelosos mientras que los diestros son más aventureros y extrovertidos los gatos tienen una lengua áspera la lengua de los gatos está cubierta de pequeñas pertuberancias llamadas papilas que les permite raspar la carne de los huesos y limpiar su pelaje además las papilas les ayudan a beber agua de forma eficiente